Tenemos ahora más información. El Ministerio Público activó la alerta denominada Isabel Claudina y esto es por el caso de Guillermina Bolaños, quien fue secuestrada el pasado martes en Amatitlán. El caso ya es conocido por la Fiscalía contra los Secuestros del Ministerio Público. La familia solicitó la activación de la alerta Isabel Claudina en el caso de la señora María Guillermina Bolaños Morales, secuestrada de su vivienda el pasado martes. El boletín especial emitido por el MP describe a Bolaños como una mujer de 64 años, un metro con 52 centímetros de altura, tez morena clara, delgada, cabello castaño ondulado y ojos color café. Vestía pantalón de tela rojo y blusa floreada al momento del plagio. Si usted tiene información que ayude a dar con su paradero, por favor comuníquelo a los teléfonos 110 de la Policía Nacional Civil o al 1572 del Ministerio.